Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso más en relación con el mundo automotriz y bueno, porque como sabemos uno de los 17 ejemplares del Bugatti Type 57S Atlante está buscando un nuevo propietario bueno, como sabemos forma una de las familias más codiciadas de los modelos clásicos de Bugatti y bueno, aunque no se puede extrañar que su precio puede superar los 6 millones de euros y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, comprar un automóvil de Bugatti es comprar uno de los automóviles más caros del planeta y eso ha sido no solamente en los tiempos de hoy en día, sino también en el siglo anterior cuando esta compañía francesa estaba en su época de oro de hecho, si piensan que comprar un ejemplo del modelo Chiron es una adquisición millonaria al lado de su pariente más veterano parecía casi una locura bueno, un buen ejemplo de esto son los Bugatti modelo Type 57S uno de los automóviles más famosos y exclusivos de esta firma gala de esta exclusiva firma gala en la que se encuentra su joya más apreciada y actualmente tiene paradero desconocido bueno, el famoso Bugatti Type 57S Atlantic o la Venture Noire que inspiró al reciente modelo one-off de esta compañía francesa si alguna vez se encuentra, será de largo el automóvil más valioso del mundo bueno, mientras ese día llega una alternativa que también puede ser más que interesante es este Bugatti Type 57S Atlantic o sea, Atlante de 1937 un hermano del Atlantic del cual solamente se fabricaron 17 ejemplares ahora uno de estos sale a subasta de parte de la empresa Gooding & Company y como buen automóvil de Bugatti que se espera que su precio de venta sea bastante grande bueno, como el resto de la familia el diseño de su carrocería tiene la firma del mismísimo Jean Bugatti y que aunque comparado con el Atlantic su línea posterior quizá no sea muy fluida y bella siendo un clásico con bastante estilo y un color negro que lo hace mucho más elegante el hecho de que lleve la S en su nombre lo hace ser más bajo y deportivo que los Type 57 en versión normal bueno, y además esta unidad posee un sobrealimentador que lo pone al nivel de los Type 57S-SC y lo pusiera y que pusiera su potencia en torno a a tener 220 CD más que suficiente para ese entonces bueno, todo esto todo esto a que solamente se construyeron 17 todo esto sumado a que solo se produjeran 17 unidades unido al simple hecho de que se trata de un automóvil de Bugatti que hace que su subasta vaya a alcanzar niveles financieros de vértigo y bueno, de hecho la mencionada empresa Gooding & Company espera que esta oferta supere los 7 millones de euros algo así como algo así como 17 117 millones de pesos chilenos y que lo sitúa por encima de cualquier automóvil actual de Bugatti y con esto me despido adiós, que me fuera chao chao chao